Hola como estan amigos y amigas En esta oportunidad vamos a ver como Hacer un cronometro con python De manera muy facil y sencilla Lo primero que hay que hacer es Importar una libreria, la libreria se llama Time, para ello escribimos lo siguiente Import Time Luego lo siguiente Lo vamos a realizar con un ciclo Para ello escribimos for in Y vamos a crear un rango Este rango es el que va a tener Los datos De nuestro cronometro En este caso yo voy a hacer Un conteo por ejemplo Que va a ir desde 1 Hasta 181 Que serían 3 minutos Luego vamos a utilizar el siguiente Método de la libreria time Que sería time.slip El cual lo que hace es detener El programa durante un segundo Con lo cual va a ir dando saltos De un segundo Y luego si vamos a imprimir Nuestro valor De i Y va a ir tomando Aquí faltó la variable i Va a ir tomando cada uno de los valores Que tenemos en el rango Y va a ir haciendo un salto De uno en uno Guardamos y podemos probar Desde la terminal Vamos a ejecutarlo Y como ven Aquí empieza el conteo Este conteo Lo va a realizar Pues hasta que llegue Al número especificado acá Nosotros lo vamos A detener un momento Y podemos ir jugando Con esto que tenemos por acá Por ejemplo Podemos iniciar Desde 2 Y si yo agrego Otro parámetro Le puedo Diferenciar O cambiar el salto Por ejemplo Puedo hacer que sea De 2 en 2 Ejecutamos acá Y como ven Aquí El cambia Y ahora Los saltos Lo hace de 2 en 2 Y esto También es algo Interesante por acá Que podemos hacer También una cuenta regresiva Colocándole un valor Por ejemplo Menos 1 Y por supuesto El dato mayor Tiene que ir de este lado Tiene que ser mayor Al que tenemos Como segundo parámetro Ejecutamos por acá Y como ven Ahora empieza Como una cuenta Regresiva En este caso De 1 en 1 Aunque también pudiéramos Cambiar acá Estos saltos Todo pues Se va a adecuar A las necesidades Que necesitemos En ese momento Y bueno Este sería El ejemplo De como hacer Un cronómetro De manera pues Muy rápida Y sencilla Desde Python Y bueno Nos vemos En la próxima Y bueno Y bueno Y bueno